¿Seguro te suena esta canción? La Bamba es una canción que lleva consigo la huella de la alegría, de la celebración, así como también la huella de la tragedia. Además está llena de frases que parecieran no tener ningún sentido, como que para subir al cielo hace falta una escalera grande y otra chiquita, o un señor que nos aclara sin ninguna necesidad que él no es marinero sino capitán. Parecen absurdas hasta que uno se entera de la sorprendente historia que hay detrás de cada una de esas palabras. La Bamba es una de esas canciones que no nacieron en un solo día, ni de una sola inspiración. Es una canción que suena desde hace más de tres siglos, una idea que surgió a partir de varios eventos de la vida real, mezclados posteriormente con el ingenio y la tradición popular. Todas estas palabras nacen a partir de un hecho tan histórico como aterrador. En los años 1600, Veracruz, una ciudad situada en México, era un poblado muy tranquilo con un puerto muy importante. Pero el 16 de mayo de 1683, la tranquilidad comenzó su cuenta regresiva, cuando en el horizonte se vislumbró una gran flota de embarcaciones. Adelante venían dos barcos españoles que habían sido secuestrados y que estaban utilizando para despistar al pueblo. Detrás 11 embarcaciones y en ellas 1.300 piratas. Al día siguiente, mientras todos dormían, los piratas desembarcaron en la ciudad, sembrando pánico y terror entre todos los habitantes, que se despertaron con los disparos de los mosquetes y los gritos que decían ¡Viva el rey de Francia! Mientras saqueaban una por una todas las casas, agarraron a todo el mundo y los encerraron en la iglesia parroquial. Dentro de la iglesia llegaron a ver más de 6.000 personas y allí pasaron días asesinados, sin agua y sin nada que comer, y a los que trataban de salir les disparaban sin piedad. En medio de la desesperación la gente empezó a subir hacia el techo, hacia lo más alto de la construcción. Primero llegaban hasta la azotea, para lo que necesitaban una escalera grande, y luego hasta el campanario, para lo que necesitaban otra chiquita. Y así llegaban allá arriba y arriba. Desde allá, para subir al cielo, se lanzaban al vacío. Mientras tanto, en el poblado de Malibran se dice que, en una hacienda cercana, al ver los primeros movimientos de las embarcaciones, comenzaron a sospechar, y los peones se organizaron para defender a la hacienda. Sin embargo, la propietaria, que era nada más y nada menos que la condesa de Malibran, al ver lo que estaba pasando, les dijo, ¿Qué van a hacer ustedes, que ni marineros son? Y el líder, un mulato de Málaga, le respondió, Yo no soy marinero, pero por ti seré. Por otro lado, cuando les dijeron a los capitanes del ejército que agarraran un barco para perseguir a los piratas, ellos lo que dijeron fue, yo no soy marinero, soy capitán. Ese día, las embarcaciones siguieron de largo para atacar al puerto, y eso se convirtió en una fiesta para los campesinos. Un cantante popular, conocido como el Guaruzo, para celebrar comenzó a improvisar una canción que sembró las bases musicales de la bamba. De esto tenemos registro escrito de la letra y de la música, la teoría de que probablemente sonaba algo así. Cuando la corona española se enteró de todo lo que había pasado, se dieron cuenta de que el virrey de México no tenía la capacidad de proteger al pueblo de Veracruz, cuyo puerto era un lugar totalmente estratégico para el comercio con España. Se dice que la palabra bamba viene de bambarria, que se refiere a una persona tonta o boba, y así fue como en aquella melodía de El Guaruzo, empezaron a nacer nuevos versos y se fue formando el primer gran borrador de la bamba. El reconocimiento mundial de la bamba viene a darse casi tres siglos después, cuando el cantante Richard Valenzuela, mejor conocido como Richie Valens, decidió convertir esta canción tradicional mexicana en una de las primeras expresiones del rock and roll en español. Con la migración mexicana a los Estados Unidos, esta canción había empezado a difundirse. Entonces el productor musical de su primer y único álbum de estudio, le propuso incluir esta canción en la grabación. Después de la muerte prematura de Richie Valens, su versión de la bamba llegó a la lista del Hat 100 de Billboard. Después y durante años surgieron muchas versiones de la bamba. Pero el 29 de agosto de 1987, la interpretación de una banda de rock chicana fundada en California llamada Los Lobos, logra que este tema se convierta en la primera canción en español en alcanzar el puesto número uno en la lista Billboard. Esta fue la interpretación que acompañó a la película biográfica de Richie Valens, la bamba que se estrenó ese mismo año. Voy a ser una estrella. Las estrellas no se caen del cielo, ¿verdad? Y el resto de la historia ya la conocemos. Síguenos para seguir compartiendo más contenido. ¡Gracias!